Pero muy pocas veces nos dicen qué es lo que no debemos de hacer. Precisamente hoy en este episodio quiero compartirles una de las tantas cosas que no deben hacer en el negocio de la tiendita y en cualquier otro emprendimiento, que es lo que no deben invertir para su tienda de abarrotes. Hay productos que van saliendo del mercado. Eso es una pues gran razón, ¿no? Como para decir no voy a invertir en esto. Bueno, a lo largo de la experiencia que llevo en el negocio de la tiendita me he dado cuenta que productos muy, muy conocidos han dejado de ser populares para el mercado. Uno de ellos quiero dejarlo por definido de una vez y para siempre. No se metan a invertir en estas famosas maquinitas. Son una muy buena inversión, pero a la vez, a lo largo, no es una muy buena ganancia. Yo no he tenido la experiencia de empezar a invertir en este tipo de maquinitas tragamonedas, maquinitas de chicles, de pelotitas, de dulcecitos. Todo este tipo de máquinas que son como de entretenimiento, pero que es como con el vicio de ganarte un pesito, dos pesitos, ganarte un chicle, una pelotita, o incluso si ya nos vamos como que a otro nivel de maquinitas, lo podemos comparar con maquinitas que son de maquinitas para sacar peluches, ¿no? Estas maquinitas que son pura trampa porque según son 5 pesos o 10 pesos lo que le echas a la maquinita para poder con la agarradera moverla y sacar un peluche si es que te lo ganas. Pero pues muchas veces estas maquinitas ya están programadas para que nadie se gane nada. Hoy en día, fíjense cómo ha cambiado mucho nuestra sociedad, que ya no es tan atractivo eso. Yo me acuerdo todavía ahí por los años del 2017, 2018, eran todavía sus tiempos buenos de invertir en maquinitas. De hecho, yo tuve una maquinita cuando antes tenía yo una dulcería en este mismo local que ahorita ustedes ven como tienda de abarrotes. Aquí antes era una dulcería. Solamente vendíamos dulces sueltos y bebidas, etcétera, ¿no? Y llegamos a tener una ocasión en la renta de dos maquinitas que eran de videojuegos, ¿sí? Venían a jugar aquí los niños, que el fútbol, la FIFA, que los juegos de pelea que la verdad desconozco, juegos de carreras y demás. Y pues ya lo que están en las maquinitas, se compraban sus chicharrenes, su refresquito, sus dulcecitos, sus tamarinos y ya era buen negocio. Si no mal recuerdo, hace muchos años, igual ya tienen como siete años, que más allá de adelantito había igual un negocio de puras maquinitas. Eran maquinitas. Y lo famoso de ese negocio eran los futbolitos. Porque hasta incluso organizaban torneos de futbolitos. El señor de la esquina compró, si no mal recuerdo, dos futbolitos, pero grandes, de los chingones. Y era negocio, era negocio tener un futbolito en tu tienda de abarrotes. Pero ese negocio no era tienda de abarrotes, era puro videojuego. Y pues obviamente vendía parte de los chichitos. Por eso es que estos chichitos, que les muestro, son tan famosos. Los vendían con chamoy o con salsa. Y no te cobraron la salsa. La salsa era ilimitada. O sea, tú los podías bañar de salsa. Ahora sí que como un caldo de salsa, te daban tus chichitos. En ese entonces, tres pesos. Tres pesos con la salsa que tú quisieras, ¿no? Vamos, buenísimo. Ya hasta se me antojaron los chichitos. Bueno. Y este señor hacía negocio porque pues cada ratito era de dos pesos el futbolito en ese entonces. Dos pesos porque te echaran seis baloncitos. Y pues ahí se entretenía uno. Y organizaban torneos, ¿sí? Donde ya tú con tu compañero pues le movían. Y neta había quienes jugaban muy chido el futbolito. Pero de un tiempo para acá pues dejó. Se apagó como que ya nadie le interesaba el futbolito. Incluso ese señor tenía también maquinitas de... Maquinitas. Computadoras. Máquinas de cómputo. Para quienes fueran al internet. Y antes era un boom por ahí de los años 2016 al 2020. Bueno, todavía hasta el 2019, si no mal recuerdo. Del 2019 hacia atrás. Estamos hablando que era el auge de ir al internet desde el 2010, 2011, por ahí así. Que surgen los cafés internet. Era ir a las computadoras. Porque no todo mundo tenía acceso al tener internet o wifi en su casa, ¿no? Porque obviamente era muy caro en ese entonces, cuando era el principio del internet. Yo me acuerdo que tan solo yo, yo recuerdo que personalmente creé yo mi Facebook en el 2010. Cuando nació mi hermano. Bien que lo recuerdo. Si no mal recuerdo, en esos años surge Facebook. Surge Facebook en el 2009, 2010. Por esos años. Y a lo mejor antes ya existía, pero no con tanta popularidad. Y en el 2010, yo bien que recuerdo que en el 2011, pues me iba yo a las computadoras, a los cafés internet. Y pagaba yo 10 pesos la hora. Y si no te tardabas la hora, te cobraban lo equivalente en minutos. Y pues iban a las impresiones, te comprabas tus chechitos, te comprabas tu refresquito ahí en las computadoras. Y era entretenimiento, ¿no? Computadoras, videojuegos, tragamonedas, todo este ambiente de negocio del que les estoy hablando, era atractivo. Ahí en esos años. Al igual que el negocio que hemos hablado de las famosas películas y discos musicales. Estamos hablando que del 2010 al 2019, 2018, eran negocios populares que dejaban buena lana y que eran verdaderamente rentables. Hoy en día ya no podemos hablar de esos negocios porque si ahorita ustedes me dicen, Daniel, ¿recomiendas meter una máquina a tragamonedas? ¿Recomiendas meter una maquinita de chicles, de pelotitas a mi tiendita? No. Sería una inversión tonta de nuestra parte porque eso ya no es atractivo. Ya no es atractivo para los niños. Incluso voy a hablar de otro ejemplo muy claro para los que tengan esta intención de meter algo innovador, que no va a ser nada innovador, pero que a la vez tenemos todavía la vieja escuela, ¿no? De emprender a la antigüita. Algo que también pensamos que va a pegar, pero que en realidad no pega, son los famosos rasca y gana. ¿Quién de ustedes no le han llegado a ofrecer estos cuates? Que parecen cuates del gabacho, ¿no? No les ha tocado. Pero a mí las dos o tres veces que me llegaron a ofrecer, la primera vez sí lo agarré, las dos siguientes ya no. Estos cuates que me lo llegaron a ofrecer venían en unos camionetones. Y venían como cholos estos cuates, pantalones de mercantilidad, sus camisitas de tirantes, su gorrita y ha sido hablando bien gabachos, ¿sí? O sea, se ve que vinieron del extranjero, invirtieron en esos rasca y gana y te van a dejar eso. La primera vez sí lo agarramos, no tiene costo el famoso rasca y gana, que es un cartonzote como de este vuelo y que trae juguetitos, relojes, peluches, algo atractivo por ahí. Pero entre lo tanto atractivo hasta abajo traen unas bolsitas tremendas de pulseras y estampitas que son pura basura y eso es lo que prácticamente te vienes ganando en el rasca y gana. Todo lo demás no te lo ganas. Vaya, ni el premio mayor te lo ganas en el rasca y gana. Pero te lo ponen ahí como atractivo pues para que jale. Pero hoy en día ni el rasca y gana, por ser tan popular o tan famoso, ya no jala clientes en tu tiendita de abarrotas. Ya no jala el rasca y gana. De hecho, ustedes podrían hacer su propio rasca y gana y hagan el experimento. Hagan en un cartón, estos cartones que luego nos sobran de la leche, por ejemplo, de la leche tamaril, la nutri o la lala. Ven que ya lo desdoblan y sale un cartonzote cuadrado. Pues en esos, engrápenle ahí unos juguetitos. Váyanse ahí a las tiendas mayoristas de juguetes y compren unos, ¿qué? Unos 10 juguetes grandes. Y entre esos, compren otros más pequeños como pulseritas o, no sé, estampitas. Y van a ver que si ustedes hacen el papel de rasca y gana, pueden jalar clientes. Pero ya no es tan atractivo. Van a hacer la prueba. Les aseguro que es más fácil que pongan a exhibir juguetes. Y que poco a poco se vaya vendiendo. Pero no va a ser tan movible o tan rotativo. ¿A qué voy a llegar con todo esto? Y ahorita van a ver por qué les estoy diciendo que no inviertan en estas cosas, en estos productos. Pues porque al final todo esto es pura basura. Y la gente ya no quiere comprar basura. La gente quiere comprar algo bueno, bonito y barato. Por eso es que hoy en día, en pleno año 2024, las cosas han cambiado totalmente, amigos. Si ustedes analizan el mercado, estamos siendo invadidos por mucha importación china. Muchos de nuestros productos que son consumo del día al día, son productos chinos. Porque son buenos, bonitos y baratos. ¿Pero por qué? Pues porque nosotros estamos dando entrada a comprarlo barato. Tan solo ahorita ustedes, chéquense en la gran mayoría de personas. ¿Cuántas personas realmente andan trayendo un celular Samsung? Ya nadie anda trayendo un Samsung. De los que hablamos de smartphone. Porque obviamente de los que se pasaron al área de iPhone, pues ya sabemos que iPhone es otro nivel. Pero si nosotros hablamos del negocio de los celulares, la parte de los chinos se ha implementado mucho en todo, ¿eh? En celulares, en autos, pantallas, refrigeradores, muebles, casas no diría yo, ¿verdad? Porque ya sería el colmo que nos manden casas de China para acá, ¿no? Pero todo su mercado chino ha sido invadido, al menos acá en México, porque tiene tanta popularidad de lo bueno. Es bueno el producto. Es bonito y es barato. O sea, compárense tan solo ahorita, por ejemplo, el celular. Pongan un celular de gama media, gama alta, te vale un celular bueno del Samsung 20 mil barros, ¿no? Contra un celular de esa misma gama, pero que sea de una marca china, como no sé exactamente cuáles son las marcas chinas, pero si no mal recuerdo, dentro de las marcas chinas, por ejemplo, que yo cuento con teléfonos de estos, son los Xiaomi, los Redmi, que ahorita ya cambiaron y ahora están saliendo los famosos, los Poco, los Honor, los Vivo, bueno, infinidad de marcas que obviamente no son promoción pagada ni nada por el estilo, pero si nosotros comparamos un Samsung, ¿sí? Un LG, un, no sé, antes eran otras marcas conocidas, contra uno de marca china, te está dando lo mismo, pero a mitad de precio. Un celular que encuentras en 18 mil pesos, lo encuentras de esta marca china en 9 mil barros. Y vuelvo a lo mismo, a lo mejor gama baja, gama media, un celular de 7 mil pesos que te lo ofrece el Samsung, en una gama china, en China, de productos chinos, te lo está ofreciendo en 3 mil 500, 4 mil pesos, cuando el Samsung esté en 7 mil, 8 mil pesos. Al final te vas por el precio. ¿Y por qué no conviene invertir en estos productos cuando en realidad te dan calidad? Porque la gente está buscando bueno, bonito y barato. ¿Por qué no te invito a que entonces inviertas en estos productos de maquinitas de entretenimiento? Porque la gente ya no quiere este tipo de entretenimiento. Ya la gente en casa tiene internet, en la casa tiene pantalla, en la casa tiene videojuegos. Entonces, seamos inteligentes. ¿Qué es lo que la gente va a comprar? Las tarjetas de compra. Estas tarjetas de regalo, como son Netflix, Google, Amazon, el Game Pass de Xbox, todas estas tarjetitas, si nosotros lo vemos a manera estratégica, eso puede darnos ganancias a largo plazo. Pero si ustedes me preguntan, Daniel, ¿es rentable invertir en una maquina? Yo te diría que no. Incluso para aquellos que tienen pensado en el famoso café internet o en el Xbox en casa, ya no es negocio. Hace años todavía era negocio cuando hablábamos de la renta de Xbox. A mí incluso me llamó la atención en algún momento comprar unas seis consolas de Xbox con seis larmamás, con tres o cuatro y comprar unas pantallas pequeñas, no también grandotas, unas pequeñas de 32 o a 40 pulgadas, más o menos. Y es una buena inversión, pero pues por hora cobrar la renta del Xbox que los jóvenes o los niños vengan a jugar y aparte tener mi negocio de botanas, cacahuatitos, gomitas, chicharrines con salsa, refrescos, jugos, aguas, sería bueno. Pero hoy en día se ha vuelto todo tan accesible que es muy común que aquel joven o niño que quiere jugar más de tres horas diarias un Xbox es más lógico que se compre una consola. Es muy común porque a ver, ¿cuánto te puede costar una consola? ¿6 mil pesos? Incluso si la compras de uso tres mil, cuatro mil pesos. O sea, ya no es muy caro. Y es bueno, eso estar gastando, mejor me la compro y me la llevo a mi casita y en mi casita estoy ahí no solo una hora, tres, cuatro y todos los días. Pues te ahorras una buena lana. Por eso ya no es negocio los Xbox. Tampoco es negocio el café internet porque hoy en día ya todo mundo tiene internet en casa, todo mundo, por lo menos una computadora debe tener ahí en casa y si no tienes computadora pues tienes el celular, tienes tu pantalla, tienes donde ocupar el internet. Pero algo que muy difícilmente yo veo, yo veo que van a tener algún día las personas en casa un refrigerador de coca, un refrigerador de cerveza. Es muy raro, pero sí llega a haber personas que la neta tienen lana si se compran su refrigerador para ellos solitos y llenarlo de cerveza, ¿no? Pero es muy raro. Entonces, ¿por qué la tiendita nunca va a pasar de moda? ¿Y por qué conviene invertir en esos productos? Porque a fuerza todos los días lo van a comprar.